New Line ha confirmado que ya está trabajando en la película Mortal Kombat 2, una secuela de la adaptación de Acción Real estrenada el año pasado. The Adline informa de que la nueva película estará escrita por Jeremy Slater, que también es el guionista principal de la serie Caballero Luna de Marvel. Servirá como secuela directa de la última película, que demostró ser un éxito en plena era pandémica, abriendo en el número 1 de la taquilla y situándose entre las mejores películas de HBO Max. La primera película de la saga se caracterizó por su humor autoconsciente y sus excelentes escenas de acción. Resultó ser un éxito entre los fans de la franquicia de videojuegos, que aún recuerdan con cariño la versión estrenada en los años 90. Mientras tanto, Caballero Luna se prepara para estrenarse el 30 de marzo en Disney+. La semana pasada se publicó un tráiler oficial y también está disponible una sinopsis de la que se pueden extraer algunos detalles interesantes. Mortal Kombat 2 aún no tiene fecha de estreno.